El empresariado salvadoreño representado en la ANEP se sumó a las voces que condenan la instalación de una asamblea constituyente para reformar la constitución de Venezuela. Para el presidente de la ANEP, Luis Cardenal, el partido en el gobierno celebra porque tiene que pagar las facturas por la ayuda que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro le han brindado a los miembros del FMLN. Tienen las empresas vinculadas al partido de gobierno con Venezuela, estamos ahora en un papel de servilismo a una dictadura que no tiene redención, que no tiene nada bueno que podamos decir de ellos. En otro tema, el presidente de la ANEP sostiene que si bien es cierto que está de acuerdo con las reformas a la ley de extinción de dominio, al mismo tiempo lamenta los ataques que han hecho miembros del FMLN contra la embajadora de los Estados Unidos por criticar las modificaciones a dicha ley. Que ellos reaccionan ofendiendo a la embajadora nuevamente genera o mejor dicho muestra una frustración y una manera de actuar equivocada y es que cuando yo no estoy de acuerdo como opinan otras personas entonces las descalifico, las insulto, las ofendo. También criticó la actitud del gobierno tras conocer el fallo de la sala de lo constitucional y espera que cumpla al pie de la letra con la sentencia. Era algo que todo el mundo veía venir, lo que pasa es que están acostumbrados a meter la planadora y a decir bueno esto así es aunque no esté bien. Para el empresario el gobierno tiene que resolver sus problemas fiscales sin meterle la mano a los ahorros de los trabajadores en el fondo de pensiones. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.